Muy bien, y ya está del otro lado para contarnos un poquito más y para ver lo que ha sido al día, cómo ha ido escalando el tema a lo largo de esta jornada del señor Carlos Hernández. El análisis completísimo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gisela, Julián. Bueno, muchas gracias. Igual. Escuchando al presidente del Banco Central, yo digo, podría ser más sincero y decir, están cayendo las reservas, porque el drenaje perfil es de divinos, dólares. En sí todos los caminos conducen a ese lugar. Exactamente. Ya sea por los 200 dólares que se puede sacar por mes, como aquellos que necesitan más de 200 dólares por distintos tipos de operaciones. Claro. Pero como existe un cepo, entonces por eso está el mercado paralelo. Aquí y en cualquier lugar del mundo donde haya cepos, es decir, que no haya un mercado libre de dólares. Eso pasa. Y no solo entiendo que es un narcotraficante lo que están comprando los dólares blue. Lo que pasa es que si no hay otra opción, hay gente que sí o sí los necesita. Los necesita para distintos tipos de operaciones. Absolutamente. Eso es ideal. Entonces tienen que reconocer cómo son las situaciones del mercado y entender también, si es necesario establecer cepos, por qué y que expliquen por qué. Yo creo que eso va a ser certidumbre y confianza en las autoridades. Y estas palabras también que generaron obviamente todo tipo de opiniones, lo que dijo el presidente en la mañana de hoy, de que el dólar no es para guardar, sino para producir. También esto, digo, en un país donde la democracia es tal, donde cada uno puede hacer con su plata lo que quiera y ahorrarla o invertirla también como lo desee. Digo, ¿fue como un tono quizás poco asertivo del presidente? Sí, sin dudas, sin dudas. Porque él también tendría que decir este diagnóstico. ¿Por qué la gente no se queda en pesos? Claro. Porque tenemos una constante del peso y cada vez sirve menos. Es decir, son billetes que se van depreciando permanentemente porque los precios suben, entonces te vas a quedar ahorrando en pesos. Eso es imposible. Entonces muchas veces están los atractivos, que son los plazos fijos, altísimas tasas. Bueno, hay distintas ingenierías financieras para que la gente que necesita ahorrar por alguna razón, supongamos, querés ampliar tu vivienda, ahora tenés una posibilidad con el plan Procrear. ¿Vas a quedarte en pesos esperando que se pierda? Cuando tengas que ir a comprar materiales, no te va a alcanzar. Carlos, perdóname, ¿y vos solés buscar mucho de información en lo que tiene que ver con la producción, en lo que tiene que ver con algunas empresas? ¿Qué has podido sondear hoy respecto a esto de que solamente se les va a dar un 40% para poder pagar sus deudas, pagarles a sus acreedores? Y el otro 60% dicen, consíganlo en el mercado o renegocien para más adelante. ¿Has podido escuchar ya alguna apreciación de empresarios, sea locales, sea nacionales? ¿O por lo menos qué ves vos ahí? Sí, por supuesto que es absolutamente negativa porque es otra restricción más de aquellos que tienen compromisos en dólares, que necesitan los dólares y los mandan a la buena de Dios. No es como funciona todo esto. Entonces, yo creo que hace falta un momento de sinceridad, de hablar del pueblo argentino, explicar cuáles son las restricciones que hay, qué está pasando con la divisa, ingresan pocos dólares, las exportaciones no son suficientes y además tenemos una manía histórica, histórica, hay que remontarse muchos años, de atesorar en dólares porque el peso no vale y no es porque la gente haya nacido con desconfianza. La desconfianza se la va dando justamente las políticas económicas, que además dependen de factores políticos. Las cuestiones económicas no solo son tecnicismos, se pueden explicar a partir de técnicas, pero todo obedece los comportamientos humanos, es decir, qué haces con tu dinero cuando vas a trabajar, en qué gastás, en qué no gastás, cuánto te falta para cerrar el mes, todo eso son parte de actores que tienen un panorama de la situación, expectativas de la situación y en función de eso se van a mover. ¿Le vas a llamar especuladores a esas personas? Claro. ¿Le vas a decir que la plata es solamente para la producción y no para aquellos que necesitan para distintas circunstancias? Ese presidente ni sabe, o si quiere ahorrar para el día de mañana, supongo que entre un año o dos años que lo necesite para alguna otra cosa. Y bueno, entonces son opciones que se te da. Pero con el tema del dólar se ha jugado tanto toda la historia, no es este gobierno. Bueno, recordemos toda la visita financiera del gobierno anterior, o recordemos, ustedes quizás todavía no habían nacido, seguramente no habían nacido, pero en algún momento alguien dijo, el que apuesta al dólar pierde, y al día siguiente se viene una devaluación terrible. Cosas así, ¿no? O al gobierno que tuvo que entregar antes su gobierno, porque el gobierno que ya había sido electo, el de Carlos Menem, y su gente, Domingo Cavallo, me acuerdo de Guido y Tela, que dijeron, el dólar va a estar recontra alto con nuestro gobierno. Vos estás gobernando. Gisela está gobernando. Y después va a asumir Julián, porque ganó la elección. Faltan varios meses. Y Julián dice, con mi gobierno el dólar va a estar recontra alto. ¿Qué le va a pasar al gobierno de Gisela? Y se le va a escapar el dólar, porque va a comprar ya el dólar, porque después va a estar recontra alto. Bueno, algo similar pasó hace poquito. También. Bueno, por eso digo, el tema del dólar tiene que ver con la falta de confianza en la moneda argentina. Claro, totalmente. No tenemos medida. Y no la tenemos porque tenemos déficit, porque se gasta más que lo que se recauda, porque siempre se recauda sobre los mismos, y llega a un límite donde ya no se recauda más, porque hay mal gasto, porque hay gasto en política, porque hay un montón de cosas. La producción acotada, también poco diversificada. Exacto. No crece el país, no crecen las exportaciones, entonces ingresan pocos dólares. Y el argentino, además, que no cree en el peso, se va al dólar. Y así tenemos una super demanda y no alcanza. Y así caen las reservas. Es una historia así, lamentablemente, ¿no? Sí. Te tenemos que dejar, pero te recuperamos afortunadamente dentro de un rato. Acá en séptimo... Gracias.